Música Tú me habitas al antarón del altísimo A la sombra del todo poderoso Dirán, Señor, mi amparo y mi renuncio En ti, Dios, yo tomo mi confianza En mi vida, en la sombra del cazador Que busca descubrirme y descubrir Con sus alas y serás en tu madre Un refugio, no te verás Los miedos de la noche Y la fecha disparada del día Y la fecha que avanza en las tinieblas Y la plana que azotan menos En mi vida, en mi vida, en sus canciones Se deslizan suave sobre el mar Y en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Y la gran gran claridad Aleluya 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 Salud. Salud. Salud.